¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Alaba al Señor con un cántico nuevo En tus labios hay un cántico de amor Hay un cántico de agradecimiento ay, ay, ay ay, ay ay, ay del Señor, vamos a orar, vamos a seguir en esa comunión que ahorita acabamos de escuchar esta palabra que el Señor le dio a nuestra pastora, gracias Espíritu Santo porque estás tú aquí, gracias Espíritu de Dios porque tú te manifiestas desde temprano en nuestros corazones, gracias Espíritu Santo porque yo sé que tú sabes que este domingo, que este día es el día de la fiesta de nuestro Padre Celestial y es por eso Espíritu Santo que tú te estás manifestando con gran poder y con gran gloria en este lugar, yo te pongo Señor y te pido que bendigas a mis hermanos que hoy se encuentran aquí y que también bendigas a los que no están aquí Señor, las causas, las circunstancias tú las conoces pero Padre bendícelos también en gran manera, gracias Señor porque hoy tus hijos y tus hijas vienen dispuestos a servirte, dispuestos a adorarte con su corazón, con su alma, con su mente a una gran voz en una misma adoración y en un mismo sentir, cuántos dicen amén, cuántos quieren soñar en grande como decía David en el Salmo 126 dice cuando el Señor hiciera volver la cautividad seremos como los que sueñan, a cuánto no nos gusta soñar en grande y no sólo lo físico, no sólo lo que aquí sucede en la tierra verdad, queremos viajes, queremos una casa, etcétera, el Señor nos hace ir más allá, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ti y en mí, el Espíritu Santo de Dios hace que soñemos cosas grandes, cosas gloriosas, me gustaba el otro día que mi hijo decía yo soñé que el Señor venía pronto, yo soñé que estábamos en un edificio grande y que el Señor venía por nosotros y qué gusto que los niños puedan soñar eso sin temor, sin miedo, sino que él lo veía como algo gozoso, algo privilegiado y así es como los grandes que a veces nos cuesta verdad ya como adultos porque tantas cosas que recibimos de la televisión, de los videos, tanta contaminación, se van muriendo esa imaginación, esa creatividad que Dios nos da como hijos, pero el Señor quiere que soñemos en grande, que seamos como el pueblo de Sion que estaba cautivo pero que sabía que si Dios lo liberaba ellos iban a ser libres para siempre, así que en esta mañana yo te invito a que te sientas como el pueblo de Sion y que cuando le cantes, cuando le alabes con todo tu ser, seas libre por el poder de Cristo Jesús, no me veas a mí, no veas a mis hermanos, no veas los que estamos o los que no estamos, siempre tu mirada en las cosas de el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios si se quiere mover lo va a hacer con uno, lo va a hacer con dos, lo va a hacer con quince, con treinta, amén, así que en esta mañana lo único que queremos es que tú recibas de parte de Dios milagros, que recibas de parte de Dios lo que Él quiere darte, que recibas hoy su bendición, que des, que que anheles más su gloria, que anheles más y más su gloria, yo anhelo Padre tu gloria en este lugar, yo quiero Señor ser libre y que tú pongas una risa en mis labios, tú de el pastor nos ha dicho verdad, cada viernes que ha venido a enseñarnos con la palabra, quitemos nuestra cara de amargados, quitemos nuestra cara de preocupación, sé que es difícil, verdad deberían ya de vender el cubrebocas con una sonrisa, para que ya no me diga el pastor que tengo que estar alegre, no hermano eso es una cuestión de actitud, lo decían hace rato, es una cuestión de actitud, si tú vienes con la mejor de las actitudes, no importando cómo te hayan recibido esta mañana, no importando cómo te hayas levantado en tu casa, no importando si tienes la presión alta, no importando si traes dolor de cabeza o lo que traigas, si tu actitud es la reverencia al Señor, ten por seguro, te puedo asegurar que el Señor no te va a dejar, que te puedo asegurar que no vas a salir igual de este lugar y que el Señor va a hacer la transformación, no sólo hoy sino a partir de este día, pero lo más importante es cuestión de que lo creas, primero créelo para que se haga una realidad en tu vida, amén, el Señor va a poner sonrisa en nuestros labios, dice su palabra, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, amén, declara lo grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres cuando salgas de este lugar estarás alegres, porque grandes cosas ha hecho Jehová contigo y dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, los que sembraron con lágrimas, que dice con regocijo segarán así que no te preocupes, no todo el tiempo es sufrimiento, no todo el tiempo es preocupación no todo el tiempo es necesidad, vienen los días en los que te vas a levantar y no vas a poder parar de tanta bendición, vienen los días en el que cegarás alegría, gozo, bendición, regalos, dones espirituales, vienen esos días, declaralo porque ya estuvimos verdad, muchos días llorando, ya sembramos lágrimas, estuvimos andando en preocupación, en pena iremos andando y llorando pero el que lleva la preciosa semilla volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, vuelve hoy al Señor con gozo, con alegría, con regocijo, alábale hoy al Rey y di conmigo cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan aleluya aleluya cuando el Señor cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan y mi boca y mi boca llenará de risa mis labios de alabanza entonces entonces dirán las naciones grandes cosas hizo el Señor 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 Cántalo amado hermano me me gozar me gozaré 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 Jehová me gozaré pues ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre dilo me ha hecho libre me ha hecho libre me ha hecho libre me ha hecho libre cuando el Señor y quiere volver la cautividad y quiere volver la cautividad seremos como los que sueñan mi boca mi boca llenará de risa mis labios de alabanza entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor mi boca llenará de risa mis labios de alabanza si entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré Jehová gozaré pues ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré Jehová gozaré pues ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre así como David así como David cantaba así como David danzaba así como David fluía en su presencia así como David cantaba así como David danzaba díselo así como David fluía en su presencia dile santo 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 ay dios como no es Tudio santo 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 todo mi dolor, me ha hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, los que miraron al Señor, en su rostro levantó, de alegría los vistió, y en su brazo los llevó, los que miraron al Señor, en su rostro levantó, de alegría los vistió, y en su brazo los llevó, y en su brazo los llevó, aleluya, 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 me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová, vamos, libre de toda aflicción, de toda lágrima, de toda preocupación, me ha hecho libre. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Derrotó potestades, es Jesucristo el Rey, y Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las tierras se hundieron, y el mar huyó. ¡Gózate, amado! Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido su espada en la batalla, ha defendido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido su espada en la batalla, derrotó potestades, es Jesucristo el Rey, y Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hundieron, y el mar huyó. ¡Eso! Los montes temblaron, las piedras se hundieron, y el mar huyó. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da. ¡Jehová! Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está, Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da, victoria aquí, victoria allá, su victoria conmigo está, victoria aquí, victoria allá, poderoso guerrero es Jehová, Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está, Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da, Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está, Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da, victoria aquí, victoria allá, su victoria conmigo está, victoria aquí, victoria allá, su poder la victoria me da, Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está, Jehová es poderoso en batalla, su poder la victoria me da, Jehová es poderoso guerrero, Jehová es poderoso guerrero, su victoria conmigo está, Jehová es poderoso guerrero, Jehová es poderoso en batalla, oh si mi Dios, oh si mi Señor, tú me has dado la victoria, tú me has dado ya la victoria mi Señor, victoria aquí, victoria allá, victoria en mi casa, en mi trabajo, aquí en el templo, en la calle, a donde quiera que yo voy, a donde quiera que camino, tú me das la victoria Señor, porque tenemos a un Dios poderoso, porque tenemos a un Dios grande, cualquiera puede venirte a decir que tenemos un Diosito, cualquiera puede venirte a decir que nuestro Diosito, 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 que nuestro Diosito no es grande, pero tú y yo hemos visto las grandezas de nuestro Señor, tú y yo hemos visto sus milagros, tú y yo hemos sido testigos de su gran poder, en nuestras vidas, y por eso hay mucho que agradecerle hoy al Padre, por eso mismo es que hoy estamos aquí como sacerdotes de nuestra casa, como sacerdotes de este lugar, para honrar su nombre, para honrar su nombre, para traer su presencia en este lugar, y que el Espíritu Santo de Dios, obre en tu vida, porque yo te puedo decir tantas palabras, porque el Pastor te puede venir y hablar en tantos mensajes, pero el que hace la obra es el gran yo soy, el que hará la obra en tu corazón, es el Espíritu Santo de Dios, solamente si tú lo quieres, es tiempo de que digas, Señor quiero conocerte más, si he visto lo que haces en mi mamá, he visto lo que haces en mi papá, he visto lo que hiciste en mi tío, en mi tía, pero yo no veo nada en mí, yo quiero que tú me toques, Espíritu Santo de Dios, y que mejor momento para hacerlo, en el momento de la adoración, en el momento en donde yo preparo este tiempo, este lugar, para dirigirme a ti, oh Rey, que mejor momento, el momento es propicio, para que vengas hoy a mi vida, Jesús, déjase, Señor, muévete, Espíritu Santo, fluye hoy, Espíritu de Dios, fluye como tú quieras, haz lo que quieras, y lo que tengas que hacer, te cantamos, Jesús, te exaltamos, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Señor, gracias por tu presencia, en este lugar, gracias, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, por tu poder, por tu unción, por tu unción, por tu unción, hay tanto que agradecerle al Padre, hay tanto que agradecerle al Padre, gracias, Señor, Señor, oh mi Señor, que momento tan especial, para decirte, Padre, gracias, por tu Hijo, Jesucristo, 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 oh, nombre sobre todo, nombre, nada se le compara, nada se iguala a su poder, a su belleza, Jesucristo, rey de vida, Jesús, 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 Amén. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor. Mi amado. Señor. Señor. Mi amado. Jesús. 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 Nuestro amado. Oh, Jesucristo, Jesucristo, yo lo tengo todo. Señor. Le has recibido, le has sentido, has podido ver su poder, su belleza. Entonces, amado, lo tienes todo, lo tienes todo. Su poder aún es más grande de lo que tú puedas dimensionar, de lo que tú puedas imaginar. Porque Él es dueño, Él es el Señor, Él es el creador de todos. Y Él aún tiene misericordia, Él aún sigue fiel a esta humanidad, a este pueblo, a esta nación. Su amor permanece en mí. Dios. 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 Dios, Dios. gracias porque nos has invitado a la mesa gracias porque nos has traído a la mesa para compartir tu palabra para compartir de tu poder hablamos las maravillas de Cristo hablamos maravillas de Jesús aunque no te pueda ver aunque no te pueda ver yo te puedo sentir yo te puedo sentir en mi corazón Jesús gracias Señor gracias Señor hay una unción hay una unción de paz de tranquilidad de armonía hay una unción yo la siento déjese déjese llevar por el Espíritu Santo que Él fluya en usted cierre sus ojos esta es una adoración rica es lo mejor que usted le puede entregar al Señor su adoración adórelo aproveche este momento que hay una unción fresca una unción fresca de paz que su Espíritu que su Espíritu se llene de esa tranquilidad y de esa paz del Señor porque Él es el príncipe de paz y Él es el que solamente te da esa paz que la gente el mundo allá afuera no entiende es una paz que sobrepasa el entendimiento humano no la entienden por eso viven afligidos preocupados angustiados porque no conocen la paz del Señor disfrútala esta mañana deja que fluya en ti ¿cuántos necesitan que Dios los toque hoy? allá atrás ¿cuántos necesitan que Dios les toque hoy? dígale Dios yo necesito que me toques pero dígalo con voz fuerte vamos Dios yo necesito que tú me toques amén no tiene por qué darle pena le está pidiendo algo sorprendente que al Señor le gusta hacer yo necesito que Dios me toque yo necesito que Dios haga algo grande en mi vida yo necesito Dios que hagas algo grande en mi vida dígaselo dígale yo necesito que me toque de tu poder de tu poder el dijo y recibiréis poder creelo creelo Señor yo necesito de tu poder que me toque tu poder oh gloria a Dios oh gloria a Dios yo lo puedo sentir él está aquí él está aquí hoy siéntelo aunque no lo puedas ver él está aquí puede sentirlo la Biblia habla de una mujer en el Evangelio de San Marcos de una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre había sufrido mucho muchos médicos había visitado muchos médicos había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida dice la Biblia dice la palabra de Dios enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote extienda su mano él está aquí usted va a sentir un calor va a sentir un calor un fuego él te dice esta mañana hijo hija eres libre de tu azote eres libre de tu problema eres libre de tu preocupación eres libre de toda situación en la que estás eres libre él él está aquí no lo puedes ver eres libre de pecado eres libre de tu dolencia de tu problema ahora solo extiende tu mano y dile yo sé que estás aquí aunque que mis no te no te puedan no te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar no te no te no te no te que estás aquí mi corazón puedes sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu majestad tú estás aquí tú estás aquí mi corazón puede mirar tu hermosura mi corazón puede mirar tu hermosura tú estás aquí y tú estás aquí puedo sentir tu gran amor tú estás aquí tú estás aquí aunque mis ojos no te puedo ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro Señor sé que estás aquí sé que estás aquí mi corazón puede sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu majestad tú estás aquí oh gloria a Dios tú estás aquí oh gloria a Dios tú estás aquí mi corazón mi corazón puede mirar puede mirar tu hermosura tú estás aquí 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 Vamos, extiende tu mano Extiende tu mano, tócalo Tócalo el borde de su manto Recibe tu milagro esta mañana Recibe tu milagro esta mañana Tócalo, tócalo ahí Recibe tu milagro Milagro de sanidad Milagro de sanidad Recibelo ahora Recibelo ahora El regalo, ese milagro Ese milagro de sanidad De restauración familiar De restauración familiar De restauración de tus finanzas De ánimo, de fuerza Recibe tu milagro Recibelo, tócalo Tócalo el borde de su manto ahora Tú estás aquí 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 Tu estás aquí Tu estás aquí Oh, tú estás aquí Oh, te puedo sentir, te puedo sentir Oh, majestad Estás aquí, estás aquí Estás aquí para llenar Estás aquí para transformar Para bendecir Oh, majestad Estás aquí 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 Amén. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Dile tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Lo decimos. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Tú estás aquí. Gracias mi Señor, gracias por Tu gran amor. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Toma el lugar en esa hora, Espíritu de Dios. Amén y Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos recibieron su milagro esta mañana? Solo es por fe, creyendo lo que el Señor lo hará. Todo es posible. Hace unos días, en un programa de televisión, oí que alguien decía que todo es posible. Todas las cosas son posibles. Y cuando oí eso, yo dije, ah, algo explotó en mi cabeza. Yo dije, este es un mensaje para el domingo. El Espíritu Santo me dijo, ese es una buena prédica. El mundo dice que todo es posible. Claro que ellos confían en sus cursos de superación personal, en sus convenciones, en sus cursos de capacitaciones, de cómo prosperar, etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo? Pero el Espíritu Santo me dice, todo es posible, pero con Dios. Todo es posible, óyelo bien, todo es posible. Todo lo que tú quieras hacer es posible. Sí es posible, pero con Dios. Lo que el Señor quiere es animarnos. Y la forma que Él usa para animarnos es con su palabra. Nos anima para que dejemos esa zona de confort y comodidad de la que ya nos acostumbramos. Él dice en su palabra que debemos ser valientes y audaces y atrevidos y entrar en lo que Dios nos está llamando. No queremos dejar nuestra zona de confort. No queremos. Jóvenes, maduros, ancianos, nos hemos vuelto conformistas con el Evangelio. Porque como ya tenemos la salvación, no hemos agarrado a la salvación. Pero no estás segura, mi hermano. No la tienes muy segura. Por eso Dios cada día nos quiere animar que seamos valientes, atrevidos, audaces. Se lo dijo a sus discípulos, Satanás es audaz, pero ustedes son más. Porque yo les voy a dar poder y autoridad. Entrar a lo que Dios nos está llamando y aún si no entendemos aún si no entendemos lo que Dios quiere hacer o está haciendo aún que no estés seguro si vas a tener el éxito o no porque entonces nunca te darás cuenta nunca te vas a dar cuenta si eres exitoso o no lo eres. Es más, hay que estar dispuesto hasta para fallar. Pero no, no hacemos nada. Seguimos en nuestra zona de confort. No nos movemos. ¿Cómo te vas a dar cuenta entonces si puedes ser próspero, exitoso si no lo intentas? ¿Cuánta fe y paciencia tenemos que desatar para llegar al punto donde quieras estar? ¿Sabías eso? ¿Sí? Porque así somos todo 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 lo queremos que el Señor lo haga por nosotros y seguimos sentaditos esperando el milagro. ¿Cuánta fe y paciencia tienes que desatar para esperar lo que quieras hacer? o llegar al punto donde quieres estar. ¿Has desarrollado tu fe? ¿Has desarrollado tu paciencia? Sé honesto con el Señor. Mi esposa se desespera porque se le subió la presión. Le digo, espérate. Desarrolla tu paciencia. Desarrolla tu fe. O sea, ¿tú quieres que en tres días se te estabilice la presión? Yo tengo 10, 15 años para que se me viniera a, 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 ¿cómo se dice? A controlar la presión. Y yo no es porque 15, ahí me la tuve que desarrollar la fuerza, la paciencia y la fe. Era el propósito de Dios. 15 años. Y ahorita, si me tomas la presión, todos los días ando en 120, 80. Cuando yo amanecía con 160, 150 durante 15 años. ¿Hasta dónde? ¿A qué punto quieres llegar? ¿A qué punto quieres estar de tu vida? Tienes que desatar tu fe y tu paciencia. ¿Quieren saber algo esta mañana? Es sorprendente lo feliz que te sientes cuando eres o cuando Dios te tiene ocupado para hacer bendición de otros. O cuando otros son bendiciones para ti. ¿Sabías eso? Lo comentó ahorita en la mañana la pastora cuando empezábamos. Dice, es que de repente se siente rara porque se siente achechada. Que todo el mundo le empezó a achechar a sus hijos, su esposo, sus ovejas. Es una bendición sentirse así y es bendición para el que lo da. Yo me siento contento. Mis hijos son bendición para mí. me han apoyado han pagado mis ultrasonidos han estado comprando mi medicina están pendientes de mí me controlan mi dieta me traen ahí así como dice la pastora achechado. Oiga, eso es una bendición. En serio y lo digo por los hijos que están aquí y por los padres también. Es una bendición si ellos nos honran a nosotros porque lo dice el Señor que nos tienen que honrar también nosotros tenemos que honrar a nuestros hijos. Pero es sorprendente lo bien que te sientes cuando eres bendición para otros. Es recíproco. Tú bendices y Dios te va a bendecir. Él paga y paga bien. Pero a veces se necesita paciencia y fe. Fe para hacerlo. Porque a veces sientes que tienes todo lo que quieres. A veces tú piensas que tienes todo lo que quieres. sé lo que tú piensas y dices ¡Ay Dios mío! Y a donde quiera que Él te llame y a donde quiera que tú vayas Él es capaz de guardarte. Él te guarda. mire nosotros siempre nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios siempre le estamos pidiendo a Dios y eso suena muy bonito porque la primera frase que le dije suena muy bonito todo es posible con Dios ¡Ay sí! Todo es posible con Dios suena muy bonito es fácil decir ¡Ah sí, sí! Todo es posible con Dios ¡Ah no! Claro todo es posible con Dios es fácil pero la mayoría de veces pensamos que nos vamos a sentar y que no tenemos que hacer nada porque Dios me va a hacer el milagro y de eso sabemos muchos que estamos esperando que Dios haga el milagro y nosotros no estamos haciendo nada ni siquiera desarrollando la fe y ni siquiera desarrollando la paciencia no la tenemos explota por cualquier situación en tu casa dime si sí o no a mí no al Señor no lo puedes negar engañar explotas explotas contra tus hijos contra tu marido contra tu esposa en la misma casa porque no has aprendido a desarrollar la paciencia y luego andas preocupado angustiada porque no has aprendido a desarrollar la fe el apóstol el apóstol Pablo sabía de esto y él escribió a los hebreos en el capítulo 6 verso 12 le doy la cita por si la quiere buscar si no se lo leo hebreo 6 verso 12 dice a fin de que no se hagan perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas queremos queremos heredar las promesas uy si las queremos con Dios todo es posible pero necesitas tener fe y la paciencia porque si no te vuelves flojo perezoso lo dice lo dice la palabra del Señor no lo digo yo a fin dice el apóstol Pablo que no nos hagamos perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas aquellos está hablando de todos los patriarcas de todos los hijos de Dios que alcanzaron las promesas empezando desde Abraham 13 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor claro Dios no va a poder por quien otro iba a jurar Dios lo juro por por quien entonces no pudo jurar por otro mayor porque esa era la como les podría decir la cultura del pueblo judío de un trato o un pacto siempre se juntaban en las puertas de la entrada de la ciudad y hacían el juramento pero juraban por otro mayor o sea alguien más anciano más grande por eso dice Pablo porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham cuando se la hizo a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo o sea que tus promesas están juradas por Dios y él no se puede contradecir ni negar lo que te prometió lo están entendiendo verso 14 diciendo de cierto te bendeciré oiga esto dice de cierto te bendeciré con abundancia amén ¿cuánto dicen amén? y te multiplicaré grandemente 15 dice y habiendo oiga esto usted quiere ser prosperado quiere ser bendecido quiere salir adelante dice dice que y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa fe para creerle al Señor y paciencia para esperarlo porque la bendición viene 16 porque los hombres ciertamente juran por uno mayor era era la tradición de los judíos juran por uno mayor y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación el fin de todo pacto de toda controversia era un juramento iban a hacer un pacto oye te voy a comprar tu terreno tu casa bueno y cuánto me vas a dar unos mil denarios se iban a la salida de la puerta de la ciudad y ahí encontraban a uno más anciano uno más mayor y hacían el pacto el juramento pero tenía que estar presente uno mayor que ellos porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento quedaba sellado era un juramento sellado para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa ¿quiénes son los herederos de la promesa? no ¿quiénes son? nosotros nosotros somos los herederos de la promesa no hay más y entonces por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente él te lo quiere demostrar el Señor te lo quiere mostrar quiere que lo veas que lo palpes que lo sientas que lo tengas quiere mostrarte la promesa abundantemente la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento pasará que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible hay que pasar por dos cosas inmutables que no las puedes cambiar tienes que pasar por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para decirnos de la esperanza aquí viene otra la esperanza puesta delante de nosotros el 19 por la cual tenemos como segura y firme ancla del alma la esperanza es un ancla del alma de la promesa que Dios ha hecho por nosotros y que penetra oiga eso penetra hasta dentro del velo paso el velo paso el atrio paso el lugar santo y entro al lugar santísimo porque penetra el velo hasta ahí llega hasta donde te manda el Señor miren nada más que bendición hasta donde podemos entrar por la promesa dice que dentro del velo donde Jesús entró por nosotros ah es que ya alguien lo hizo por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre nuestro sumo sacerdote Jesucristo definitivamente creo que esto es lo que podríamos llamar el centro de este libro de hebreos se acuerda que Pablo decía que él era hebreo de hebreos él era judío de hueso colorado y está hablando y le está hablando a los hebreos a los judíos a los ortodoxos a los bien radicales te habla Dios esta mañana que derrumbes toda fortaleza y empieces a confiar en las promesas del Señor toda fortaleza mental que traigas que ya te haya puesto el diablo de mentira porque ahí está la promesa así entramos al lugar santísimo el apóstol Pablo autor de la carta a los hebreos a los judíos y aquí apoya porque son recomendaciones que le está dando a sus hermanos y son recomendaciones que nos da esta mañana de permanecer firmes en la fe con la experiencia que vamos a ser triunfadores como lo fueron los héroes de la fe Abraham Isaac Moisés todos los que tú quieras ellos triunfaron está escrito que triunfaron y tú también vas a triunfar no nos está ofreciendo una definición es una descripción de cómo se obra o de cómo obra la fe y la paciencia en nosotros porque la fe dice es una firme convicción la fe la certeza de lo que espera es la convicción no así dice más o menos entonces es una convicción de cosas de cosas de cosas que no se ven esa es la fe es como en esta mañana la alabanza dice que él está aquí porque no lo puedes ver pero mis ojos mi corazón lo siente y si tú lo crees vas a sentir el fuego del Espíritu Santo porque la promesa es que tú puedes entrar al lugar santísimo siempre y cuando tú tengas la fe y lo creas la fe es una firme convicción firme convicción no es que vas a dudar ay es porque no lo veo no está aquí no es una firme convicción de cosas que no se ven y segura esperanza de que esa recompensa futura es tuya la tienes y la palabra griega que se traduce como certeza es literalmente pararse debajo y se usaba en el sentido técnico de una escritura de propiedad la idea básica es situarse debajo del derecho a la propiedad para apoyar su validez de esa manera la fe es la certeza de lo que se espera tienes un documento o es como cuando sales a la esquina y vas a agarrar tu combi y tienes la certeza de que la combi que va a la gaviota y va a pasar porque sabes que ahí viene ya la conoces que ahí pasa es la ruta esa es una fe segura tienes la certeza de que va a pasar que tarde una hora es otra cosa pero de que va a pasar ahora va a pasar no sé si me están entendiendo es la certeza la seguridad de lo que algo te va a dar el señor y lo tienes estoy esperando la combi ay que no pasa pero bueno desarrollo mi paciencia mientras veo que hago mientras me espero me echo un refresco pero va a pasar lo mismo es en cualquier situación lo que estás esperando hay que tienes que recibirlo esperarlo con fe y tener la paciencia de que ya viene hay seguridad en ello descansa en la promesa de Dios ya no te cargues tenemos que descansar en esas promesas son nuestras y la paciencia es la capacidad para soportar con resignación desgracias trabajos ofensas también en el estado en un estado de tranquilidad para esperar para esperar algo cualquiera que sea la prisa que tengamos y eso es lo que nos pasa queremos que el señor nos resuelva todo de momento en el mismo rato en el mismo día esa es la paciencia es una faceta del fruto del espíritu tenemos que desarrollarla la tenemos si tienes el espíritu santo tienes la paciencia pero tienes que empezar a desarrollarla es una virtud de Dios que te ha dado a través del espíritu santo es una virtud de Dios que aprecia de una manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor en las pruebas cuando estamos en pruebas en problemas en situaciones difíciles cuando aunque no quieras tienes que empezar a desarrollar pero para que te esperas que te meta en prueba el señor empieza a desarrollarla desde ahora tiene paciencia a tu señora tiene paciencia a tus hijos empieza a desarrollarla se acuerdan de aquel comercial mundano y le atinaron aquel comercial mundano que te enojabas y te decían cuenta hasta 10 y es cierto porque en ese momento ya te quedabas y entrabas en un en esa calma entonces no cuentes hasta 10 agarra la biblia léete un salmo y ahí el señor te va a apoyar tenemos que desarrollar nuestra fe y nuestra paciencia y hay que tener perseverancia no nada más va a ser de un ratito de un día hay que tener perseverancia esos son términos que se aplican a Dios Dios nos aplica a nosotros y aunque y aunque no lo creas y aunque te cueste creerlo el peor obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas no es Satanás él no está muy lejos de serlo pero no es Satanás el peor obstáculo o mejor dicho peores obstáculos en nuestras vidas lo constituye el miedo la apatía o la falta de diligencia nuestra somos muy diligentes tenemos apatía por las cosas de Dios y te voy a contar un ejemplo y esto sucedió hace unos años exactamente así como te lo voy a contar un pastor de una congregación súper ortodoxa súper conservadora ¿sabes que es ortodoxa y conservadora que de su doctrina no lo mueves hay pastores y líderes que no lo mueven de su doctrina es que no le está la Biblia que diga que no puedes recibir al Espíritu Santo entonces era un pastor ortodoxo conservador no quiero decir de qué denominación pero me entiendes un día recibió un shock en el Espíritu Santo sí porque cuando te viene el Espíritu Santo es como un shock yo no sé cómo lo has recibido tú yo lo recibí como un shock parece si hay un tembeleque y conjuntamente con esa experiencia también recibió una visión una visión clara de lo que él tenía que hacer con esa congregación recibe el Espíritu tiene visión imagínate un pastor conservador ortodoxo que tenga que reciba el Espíritu y que tenga visión o no sé si hasta habló lenguas porque cuando viene el Espíritu Santo te hace hablar en lenguas imagínate cómo habrá quedado en shock fue lo que me pasó a mí cuando yo cuando 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 mi pastor en Tapachula de restauración mi primer pastor llegó a visitarnos en la noche y al final de que ya se iba pidió que orara me dijo queremos orar por ti que tiene que orar por mí bueno pero cuando él vino y me puso su mano en la cabeza sentí algo como un shock yo dije bueno y esto que es nunca lo había sentido entonces yo siento que este pastor recibió ese shock del Espíritu Santo tuvo una visión muy clara de lo que él tenía que hacer y no se podía resistir nadie se puede resistir al mandato del Espíritu Santo nadie le quemaba por dentro ya no sabía qué hacer y empezó primeramente se la llevó muy tranquilo empezó empezó a predicarles como que empezó a hablarles del mover del Espíritu Santo desde el púlpito y él y él y él esperaba él esperaba alguna reacción mala negativa hostia del pueblo ya lo esperaba porque pues era lo que él él entendía que pudiera suceder por parte de su propia gente entonces todavía con duda y no empezó a predicar al pueblo y que en su momento le dijeran que estaba mal y que ellos iban a seguir como estaban antes que ellos no se iban a mover ese era su temor pero ya llegó un punto que entró en paz y con su y su paciencia tranquila dejó de cargarse de preocuparse y con su paciencia tranquila orando le dijo al Señor ves ves lo intenté pero no me dejaron lo mismo le digo hoy al Señor ves ves que se los predico se los digo pero no lo reciben se los dejo de tarea así que pongámoslo de pie esta mañana cierre sus ojos esta palabra nos invita a meditar sobre a quien estamos realmente imitando nosotros a quienes estamos imitando al mundo la carne la vanidad a todas esas programas que vemos en la televisión libros revistas todo eso nos invita a ser imitadores nos invitan a ser imitadores de los famosos de los artistas de los deportistas de los bailarines etcétera etcétera el diablo nos ha saturado tantas cosas de ellos somos imitadores de eso queremos ser imitadores déjame decirte que todo eso es vanidad pues nada más excelente vamos a obtener que lo único que vamos a obtener es que nos volvamos perezosos y es lo que ha estado sucediendo nos hemos vuelto perezosos la pastora en la semana me comentaba ayer todavía me decía es que he visto que el pueblo se ha enfriado totalmente todo el pueblo todos los ministerios se han vuelto perezosos nadie le quiere servir al señor nos hemos vuelto perezosos e imitadores del mundo hemos sido transformados como que satanás está ganando esta batalla nos hemos vuelto imitadores del mundo nos ha saturado la televisión nos ha saturado los medios tanto como todo lo que es las redes y todo eso nos hemos saturado de todo eso por eso hoy te invito a que nos hagamos imitadores de los hombres de la fe y paciencia que dios nos enseña fe y paciencia imitadores de esos hombres de la fe que están ahí en tu biblia pero como no la lees no los conoces pero si te pregunto por Brad Pitt o por John Travolta o no sé quién inmediatamente lo ubicas pero si te pregunto por un héroe de la fe de la biblia ni sabes quién es ni en qué libro ni en qué capítulo está porque no te has vuelto imitadores de los hombres de la fe búscalos lee sus vidas y empieza a ser imitadores de ellos oremos Padre hoy venimos delante de tu presencia honrándote adorándote y exaltando tu nombre porque eres merecedor de toda la alabanza y a ti sea toda la gloria por los siglos hoy te pedimos perdón por ser imitadores de lo que no aprovecha para para nuestras vidas y te pedimos que nos renueves nos transformes y establezcas en nuestras vidas con el fin de agradarte con la fe y la paciencia y la paciencia que recibimos de ti para alcanzar las promesas y propósitos eternos que tú mismo nos has dado en el nombre de jesús amén y amén aquí concluimos el servicio de que estamos transmitiendo y vamos a entrar a nuestra santa cena presencial y le damos la bendición a todos aquellos que nos están viendo por facebook y youtube dios me los bendiga a todos nos vemos el próximo domingo entramos nosotros a nuestro acto a nuestra ceremonia solemne de la santa cena amén pueden sentarse a nuestra a nuestra a nuestra amén a nuestra